El plan, aprobando el plan Venezuela, pusieron el nombre, ¿quién inventó este nombre? La juventud de Caracas, dice Pedro Infante, cantor del pueblo. Aprobación del plan Venezuela es zona juventud, ¿así se llama? Falta una articulación, ¿no? ¿Puede que te ríes, Silvia? ¿Puede que te ríes? Aprobación del plan Venezuela es zona juventud, ¿así es? Que consiste en la instalación y activación de 4.950 puntos wifi en liceos, universidades, parques, canchas, espacios juveniles, bases de misiones. En coordinación con el Poder Popular, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y seguir avanzando en la democratización del acceso a Internet para nuestra juventud. Pedro Infante, explica esto. Venezuela es zona de juventud, 4.950 puntos wifi. ¿Qué le parece a Pedro Infante? Explícalo. Este es un plan que venimos trabajando con el Ministro Manuel Fernández, que consiste en seguir democratizando el acceso a Internet para toda la juventud venezolana. Es una necesidad para nuestros muchachos, para nuestras muchachas, tener acceso al Internet. Y bueno, es en revolución que se han entregado ya casi 4 millones de canaimas en las escuelas y liceos. Estamos en un plan agresivo de entrega de tabletas a todos nuestros estudiantes universitarios. Y la intención es que pueda acceder de manera gratuita a Internet para todo lo que tiene que ver con su formación, con sus estudios. Y ya tenemos esos equipos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología los tiene disponibles. Será un trabajo articulado con los comités juveniles de los consejos comunales, con las brigadas Robert Serra, con la Organización Bolivariana de Estudiantes y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, nuestras organizaciones estudiantiles universitarias, que instalaremos en todos estos espacios, estos puntos, y los inauguraremos para que los muchachos, las muchachas, sepan que cuentan de manera gratuita con Internet en sus espacios y puedan disfrutar de ellos. Excelente. Liceos, universidades, parques, canchas, espacios juveniles, bases de misiones, barrios, comunidades. Aprobado. Plan Venezuela, Zona Juventud. Yo lo único que pido, humildemente, es que me convoquen a algunos de estos eventos, que son tan bonitos, ¿verdad? A la entrega de tabletas, de canaima. Me tomen en cuenta, pues. ¿Ah? Por eso, tomé...